Música Música Si se pintó, pinté tu imagen adorada, ciego de amor te hice mi más bella canción, porque creí que nunca volvería a encontrar, mujer más buena y cariñosa como tú, yo te amaba, más aún te idolatraba. Música Eras para mí la vida entera, pero así como antes te quería, hoy reñigo haberte conocido, ya muy tarde he comprendido tu falsía, florín grata, te has burlado de mi amor, solo siento haber creído en tus palabras, si yo nunca antes creía en el amor. Música Hoy ya ves que he sacado con quererte, si yo te amo sin saber por qué te vas, hoy ya ves, solo he sacado con amarte, tristes lágrimas y una triste canción. Música 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 Yo no sabía que mis ojos tenían tantas lágrimas, Música Yo no sabía que dolía, tanto, tanto una traición, pero hoy que estoy sintiendo todo en carne propia, ahora comprendo cuando se parte un corazón. Música Señor Cantinero, dos más por favor, que por ella quiero brindar. Música Yo no sabía que mis ojos tenían tantas lágrimas, Música Yo no sabía que dolía, tanto, tanto una traición, pero hoy que estoy sintiendo todo en carne propia, ahora comprendo cuando se parte un corazón. Música Yo que pensaba que era un muro impenetrable, yo que pensaba que no eran cosas de varón, Música Yo no sabía que no eran cosas de varón, Música Yo no sabía que no eran cosas de varón, Música Pero mi corazón me dice que aún la ama, Y que por eso debo pagar este mi error. Música 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 No me importa que pasen las horas, No me importa que me vean llorar, Música Hoy solo quiero desahogar todas mis penas, No me importa si hoy me amanezco de seis a seis. Música Hoy solo quiero desahogar todas mis penas, Música No me importa si hoy me amanezco de seis a seis. De seis a seis quiero beber, De seis a seis me embriagaré, De seis a seis me perderé en este licor. No importa que me vean así, No importa que me vean llorar, De seis a seis yo mataré este mi dolor. De seis a seis me embriagaré, De seis a seis me perderé en este licor, De seis a seis yo mataré este mi dolor. Música Voy buscando quien me quiera, Para entregarle mi vida, Mi vida mientras yo viva, Y mi alma cuando me muera, Le bajaría el cielo, Nunca tendría una pena, Tengo un amor de tiempos, Que espera, Y espera, A un corazón sincero, Y no viene, Y no viene, ¿Quién será la persona, Que ha escogido el destino, Para que esté conmigo, Y no viene, Ay, Y no viene, ¿Quién tendrá mi cariño, Y no viene, Ay, Y no viene, Si el cariño tuviera precio, Y yo una gran fortuna, Ya te hubiera comprado un beso, Una caricia, Aunque sea una, Yo tengo el alma herida, Herencia de una pena, ¿Quién me da su alegría? Que yo a cambio, Que yo a cambio, Le doy todo lo que tengo, Mi vida, Mi vida, ¿Quién será la persona, Que ha escogido el destino, Para que esté conmigo, Y no viene, Ay, Y no viene, ¿Quién tendrá mi cariño, Y no viene, Ay, Y no viene, 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 Y no viene, Ay, 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 Mujer, regálame un momento Quiero hablarte de todo lo que siento Tú llegaste a mi vida sin pensarlo Te metiste hasta el fondo de mi alma Y ya ves, me robaste la calma Y hoy me muero lentamente por tu amor Quiero ver en tus ojazos negros Si por fin encontré mi compañera Compañera de mis penas y alegrías Mi negrita, chiquitita y cariñosa Ven mujer, regálame un momento Que a tus pies quiero poner mi corazón Quiero ver en tus ojazos negros Si por fin encontré mi compañera Compañera de mis penas y alegrías Mi negrita, chiquitita y cariñosa Ven mujer, regálame un momento Que a tus pies quiero poner mi corazón Ven mujer, regálame un momento Que a tus pies quiero poner mi corazón ¿Para qué me juraste quererme toda la vida? ¿Para qué prometiste? Amarme con tanta pasión Ahora te marchas Dejándome solo Tristes recuerdos De lo que fue tu amor Tristes recuerdos De lo que fue tu amor Si no me querías ¿Por qué no me dijiste ¿Por qué no me dijiste? Que nunca sentiste Por mí una pasión Me marcharé lejos Donde no puedas verme A donde nadie Me hable de tu amor Me marcharé lejos Me marcharé lejos Donde no puedas verme A donde nadie A donde nadie Me hable de tu amor Si no me querías Si no me querías Me marcharé lejos Que nunca sentiste Que nunca sentiste Que nunca sentiste Por mí una pasión Me marcharé lejos Donde no puedas verme A donde nadie Me hable de tu amor Me hable de tu amor Me marcharé lejos Donde no puedas verme A donde nadie A donde nadie Me hable de tu amor Me hable de tu amor Te llamo por teléfono Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido De tu vida amor Tu dulce voz responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías Olvidado de mí Tu dulce voz responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías Olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La engreída de mi amor? El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La prenda más querida La engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La engreída de mi amor? El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor Te llamaré Te llamaré Con insistencia Para decirte Que te quiero Para decirte Que me muero Ya no soporto Más tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Para decirte Quiero escuchar tu voz Que me guste Amor, tú sabes bien que yo a ti sí te amo de verdad Te adoro tanto y tanto que sin ti no podré vivir La dicha que siempre soñé en ti por fin la encontré Entonces juré, juré ante Dios amarte solo a ti Entonces juré, juré ante Dios amarte solo a ti Si hoy somos solo un corazón, una sola alma y en los dos Por eso hermoso suele ser amarse y darse amor Que para el querer como es de querer, nació mi corazón Que para el querer como es de querer, nació mi corazón Si hoy somos solo un corazón Una sola alma y en los dos Por eso hermoso suele ser amarse y darse amor Que para el querer como es de querer, nació mi corazón Que para el querer como es de querer, nació mi corazón No podré dejarte de amarte nunca Porque para el querer como es de querer, nació mi corazón Porque para mí eres mi fiel compañera Desde que nos vimos nos enamoramos Y siempre luchamos por nuestro amor Aunque vengan a contarte que me han visto con otro querer Aunque vengan y te digan que soy borracho, mujeriego y jugador No les hagas caso, cariñito de mi vida Que tú bien lo sabes, que eres mi adoración No les hagas caso, cariñito de mi vida Que tú bien lo sabes, que eres mi adoración No podré dejarte de amarte nunca Porque para mí eres mi adoración Porque para mí eres mi fiel compañera Desde que nos vimos nos enamoramos Y siempre luchamos por nuestro amor Aunque vengan a contarte que me han visto con otro querer Aunque vengan y te digan que soy borracho, mujeriego y jugador No les hagas caso, cariñito de mi vida Que tú bien lo sabes, que eres mi adoración No les hagas caso, cariñito de mi vida Que tú bien lo sabes, que eres mi adoración Nunca creas que yo haré de tus besos tan solo un pasatiempo Tus caricias no serán para mí una aventura más Tu cariño lo llevo aquí muy dentro Se ha prendido en mi pecho Ya no dudes, vendame tu calor Entrégate en mis corazos Tu cariño lo llevo aquí muy dentro Se ha prendido en mi pecho Ya no dudes, vendame tu calor Entrégate en mis corazos Yo no pienso jugar con tus caricias Ni hacer de ti un capricho Lo he pensado y convencido estoy Lo he pensado y convencido estoy Que tú eres para mí Corresponde, te llama el corazón Y haz tuyo aquel despacio Donde guardo el cofre de mi amor Para por siempre darte Corresponde, te llama el corazón Y haz tuyo aquel despacio Donde guardo el cofre de mi amor Para por siempre darte Ya no pienso jugar con tus caricias Ni hacer de ti un capricho Y yo Lo he pensado y convencido estoy Que tú eres para mí Corresponde, te llama el corazón Y haz tuyo aquel despacio Donde guardo el cofre de mi amor Para por siempre darte Corresponde, te llama el corazón Y haz tuyo aquel despacio Donde guardo el cofre de mi amor Para por siempre darte Mujer Mujer Regálame un momento Quiero hablarte Quiero hablarte De todo lo que siento Tu llegaste a mi vida sin pensarlo Te metiste hasta el fondo de mi alma Y ya ves, me robaste la calma Y hoy me muero lentamente por tu amor Quiero ver Quiero ver En tus ojazos negros Si por fin Encontré mi compañera Compañera de mis penas y alegrías Mi negrita Mi negrita, chiquitita y cariñosa Ven mujer Regálame un momento Que a tus pies Quiero poner mi corazón Quiero ver En tus ojazos negros Que a tus pies Quiero poner mi corazón Quiero poner mi corazón Ven mujer Regálame un momento Que a tus pies Que a tus pies Quiero poner mi corazón En tus ojazos negros En tus ojazos negros En tus ojazos negros En tus ojazos negros En tus ojones En tus ojones En tus ojones En tus ojones